hola bienvenidos a un nuevo vídeo de 10 sobres de como todos los jueves abrimos 10 sobres de una colección y hoy le toca a las chicas superpoderosas sobrecito de figurita vienen cinco figuritas es una colección que está cerca de los 20 años ya de sticker design vano era de sticker design antes era de ese y ppg le tenemos licencia de warner así que el licenciado cartoon network bueno vamos a abrir 10 sobres vamos a ver cómo son las figuras están medio despegados los sobres por los años de esta colección aparte de atrás si el colorcito rosa mismo diseño para todas y adelante tienen este bordecito casi naranja algunas rompecabezas tenemos acá 77 141 21 mirá que lindo bombón esta me gusta más 105 y está espectacular 180 de trabajar adelante porque de este sobre la que más me gustó vamos con el segundo sobre pegamos bueno este se despegó casi 2 el profesor 56 mirá que linda 91 estaba para atrás el autito 144 y por último la 1 ojo vamos a dejar separada esta por si podemos armar el rompecabezas completo con el que arranca el álbum y nos quedamos con esta de bellota vamos con el sobre número 3 sobre el número 3 lo bueno que al despegarse los sobres quedan en buen estado para poder guardarlos a ver tenemos 198 extensivo es el álbum a ver 93 por aquí tenemos 107 109 muchos rompecabezas y me encantó 174 va a estar a ver sobre el número 4 sobre el número 4 a ver 127 otro dicho 88 un dinosaurio 84 que están todos los malos en esta época 71 y tenemos cómo está bellota 140 vamos con bellota también sobre el número 5 mitad de la apertura son 10 sobres los que vamos a abrir de las chicas superpoderosas del 2000 y algo 40 53 a ver acá vamos jojo jojo el amigo está bien gran 68 mirá que buena 130 me gustó no mirá que buena esta parte de atrás espectacular esta también está buena 139 y por último la 7 107 o épica pero la 130 pero la 130 en que le ganas está buenísima vamos a dejar esto para acá sobre el número 6 sobre el número 6 a ver 34 apareció bombón 133 muy buena la burbuja 177 aparte de diablita lo simpática que era 67 y por último la 81 vamos a dejarla ahí a ver sobre el número 7 sobre el número 7 que tenemos por acá 182 también de Halloween 86 27 oh mirá, me gusta me gusta 143 y la 23 esta 143 se ve que viene ahí este estilo será que hay una de burbuja entre la 140 y la 143 con ese estilo esperemos que nos salga a ver 5 Flux acá tenemos 160 uy que linda 130 113 está me parece que salió la otra está por ahí 53 y 145 vamos con esta de burbuja anteúltimo sobre llegando al final de esta apertura de 10 sobres de las chicas superpoderosas tenemos tenemos 207 120 la 7 de nuevo ¿cuánto era la de las flores? no, es la misma mira 49 y 216 y ahora sí vamos a poner la de las flores por acá este era el sobre sí último sobre último sobre de esta apertura de 10 sobres de como todos los jueves abrimos 10 sobres de una colección y tenemos la 1 de nuevo mira vos qué mala suerte ah está está espectacular si mojojojo pero no lo es 128 la 3 ojo ojo la 3 139 de nuevo y la 178 me gustó mira vos bueno conseguimos dos de rompecabezas y te diría que ay qué lástima que no hay una de bombón de este estilo pero me voy a quedar con estas tres así este es mi top 3 ahora que se me dio por hacer un top 3 al final de la apertura este es mi top 3 de esta colección de estos 50 figuritas que conseguimos de las chicas sobre el corazón habiendo de 10 sobres y bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo chau chau